¿Usted acabará en prisión? ¿Pero santo de qué, don Ignacio? ¿Qué delito ha cometido? ¿Acaso el más ingenuo de todos? Ser sincero. Al parecer mis ideales políticos me ponen en una situación comprometida, porque son los mismos que los de esos levantiscos que tomaron la estación de tren. ¿Sólo por compartir ideales quieren engrilletarlo? ¿Donde hay humo creen que hay fuego? No doy crédito. Hasta llegaron a insinuar que fue mi complicidad con ellos lo que nos hizo burlar a la Guardia Civil. De modo que así pretenden justificar su impericia y falta de celo, culpándolo a usted. Así es, Urrutio. Por esta regla de tres, deberían acusarme a mí también, don Ignacio. Usted no se declaró republicano. Ese es el cuid. ¿Cuántísimo cretino hay en esa comisión judicial? Lo cierto es que llegó un punto, antes de que se pidiera el receso, en que se me estaba tratando más como culpable que como víctima. ¿Cómo es posible? Lo que yo le diga, unos cretinos todos. ¿Y sus viejas? ¿Lo saben ya? No. Y me preocupan. ¿Qué será de ellas si me encarcelan, Urrutia? Todo su futuro se vería amenazado. Dejes usted de enormidades, hombre. Dígame, ¿cuándo habrá de volver a declarar? Salvo imprevistos mañana a primera hora de la tarde. Bien. Tienen tiempo para deliberar y cambiar de estrategia. Quizás solo sea cuestión de subeizar sus palabras un tanto. Incluso desdecirse, si hace falta. Me está pidiendo que reniegue de mis ideales. Que mienta. No, no se trata de mentir, sino de ser listos. Si tanto le preocupa a las autoridades que sea usted republicano, diga que no lo es. Y aquí paz y después lo haría. ¿Y en qué lugar me dejaría eso, Urrutia? Piénselo. Quizá lo único que busque sea oírle decir que es afín al gobierno de Berenguer. Apuntarse ese tanto. No sé cómo actuar, Urrutia. En todo caso, hablaré con mis abogados. Juntos decidiremos la mejor estrategia. Háblelo con ellos, sí. Mas sobre todo piense en las consecuencias que le comportaría reafirmarse en sus ideales. Y mucho me temo que su libertad dependa de ello. ¡Gracias! 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 Gracias.